El canal yo creo que es el principal problema, como dicen mis vecinos, porque estaba muy tapado. La barda que dividía el infonavit del fraccionamiento gema se cayó también por la fuerza del agua y fue otro tapón, también junto con otros coches. El coche de mi mamá también, por la fuerza del agua, fue arrastrado al canal y también fue una de las cosas por las cuales lamentablemente el canal se tapó más. El agua en nuestra casa subió más de 1.50, yo creo, muchísimo más. Todo se echó a perder. A lo largo de estos días hemos tenido la oportunidad de ver a todos los vecinos que sacan todas sus pertenencias, colchones, televisiones, los electrodomésticos, de que ya no sirven. Todo se echó a perder. No tenemos nada, de verdad, y pues pedimos ayuda. Hemos visto, hemos tenido la oportunidad de ver en la televisión y en todas partes que ha ido la maestra Magdalena Peraza a ver diferentes colonias. Y pues también pedimos eso, que venga a visitarnos, que venga y nos escuche. Nos decía que salió por el techo, ¿verdad? Sí, salimos, tuvimos que subir al techo. Ahí estuvimos, yo creo que 40 minutos, viendo cómo subía el agua, viendo cómo las puertas de la casa se rompían debido a la fuerza del agua, viendo cómo se iba el tanque de gas, viendo cómo se iba el refrigerador, viendo cómo se iban todas nuestras pertenencias. Entonces, de verdad pedimos ayuda. Ayer que vine a revisar el canal, encontré que en la pared del medio de este...